¡Suscríbete al canal! Mis maes, para arrancar este recorrido, estamos aquí en el primer negocio del pillo, Bolichera 21, una cevichería peruana, yo nunca he comido nada peruano, lo más cercano que he estado a Perú es esta cara, es lo más cercano que tengo a Perú, pero comida nunca he probado, el lugar se ve bastante fresano, se ve chido, así que vamos a entrar a ver qué tanto hay. Mi querida bandita, cada vez estamos más cerca de la mejor peda del año, el último peda fest mi maes, en el que traemos lo mejor de la música y la comedia, fíjense nada más el cartelazo de nivel que traemos, estará ahí el Bogueto, Danny Flow, el Poder del Norte, Silverio, Jorge Carmona y el Sonido Pancho de Tepito, y les prometimos lo mejor de la comedia y también aquí se los vamos a traer, estará el profe Richo Farrell, Eva María Beristain, Iván Mendoza y obviamente también yo voy a andar por ahí mis maes, soltando comedia, cotorreando con ustedes y poniéndonos hasta atrás porque nos lo merecemos. Ahí los veo en la última peda fest, 16 de diciembre en el gran forum aquí en CDMX mis maes, apúrense con sus boletos que ya quedan pocos. No manches, el lugar se ve bastante chido, se ve bien fresano ahí maes, se ha dicho un recorridito para que vean cómo está aquí la cevichería peruana del Pillo. La verdad aquí nunca había venido a un restaurante similar, ¿qué nos recomiendas? Hasta para beber aquí va cosas que no conozco, ¿qué hay de bebidas chumanas? Sin alcohol porque ahorita vamos a empezar el día, algo de sin alcohol. Perfecto, antes de nada mi nombre es Ramón, le pongo a tu salud. Ramón, muchas gracias. Aquí nuestras bebidas, la mayoría de lo que es en costelería, vienen lo que es con el pisco. Ah, ya, ya, es una bebida peruana. Es un destilado de uva, algo similar, así como un aguardiente. Como una cañita de oro, pero de uva allá. Pero ya más, más, más. Ah, más uva. Entonces, nada más que aquí nuestros barman hacen algunas mezclas, hay unas infusiones, manzanilla, betabel, hay unos que infusionan inclusive con cierto tipo de hierba para dar ese sabor adicional que es al pisco. Ah, muy bien, muy bien. Y a partir de eso crean coctelería con jarabes que están hechos a base de fruta natural. No, se oye muy bien, ya está mezclando, comenzó en el hígado, mi madre, pero hoy no se puede. Ah, va, va. No, apenas vamos empezando este cotorreo, mejor algo sin alcohol. Mira, llamó la atención algo que dice aquí Mexican Punch. El Mexican Punch es elaborado con jarabe de lavanda, toquecito de nopal, lleva lo que es piña y jarabe en esta pasión de mandarina. Ah, se oye bien ese. Se termina con ginger. Ah, sí, chido. Tiene un sabor, porque hace muy rico una acidez, también muy buena. A ver, tráemelo uno y uno, ¿no? Tráemelo uno y uno. Le mando el acidito y traemos la clásica. ¿Y cómo ves, ¿una vez pedimos la comida, mis santos, o qué? Una vez, igual, lo mismo, mi carnal, no sabemos qué pedir, dynos qué es lo chido, para, qué nos recomiendas. Ok, nosotros manejamos los ceviches con la famosa leche de tigre. Ah, va, va. Esa leche de tigre. Esa, ¿dónde la sacan o qué? Esa leche de tigre. Ah, sí, estamos ahí toda la hora. Está difícil, está difícil. Se pone rudo el tigre. Los peruanos la leche de tigre han innovado por ponérsela después de poner el jugo de limón. Ah, ok. Esa leche de tigre va preparada con jugo de pescado, con el mismo pescado, acidez de los limones, lleva cilantro, cebolla y un toque de picante. Eso es bien chido, mi muelle. Eso se reserva, se deja a cierto tiempo, se muele, se cuela y todo lo que sale de esa preparación es lo que se le va adicionando, lo que son a los ceviches. Si quieres ahorita te hago un menú y ya... Y ya nos explicas, me parece perfecto, mi muelle, va, chingón, chingón, hasta aquí aguantamos. Gracias, canalito, muchas gracias. Está chido, mi muelle, yo me voy a dejar querer, me voy a dejar consentir aquí, mi muelle. Se hace bien saludable este, mi muelle. No, no, es muy bueno, ¿eh? Sí, de hecho. Se hace bien el jugo verde, ni qué nada. Se ve chido. Es que te comentaba que trae lo que es el ginger. Ah, va. Lo que es el... Trae piña, jarabe de mandarina, trae jarabe de lavanda. Entonces eso le da un aceite de dulce y aparte el nopat nada más le incorpora lo que es sabor. Pruébalo. Va, 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 una vez le doy. Y este es el ideal para acompañar acá lo que vamos a pedir. Pero sí, todo, todo, todo. Más chingón con jugo verde, como tú lo dijiste. Muy, muy, perdón. A ver, le diste. Este tiene poco que lo implementamos apenas. Ah, también está muy bueno, güey. No manches, es muy chingona las dos. Muy chingón. Ya se ha gasificado. Acá los dos están chingones, ¿eh? Y ve aquí cómo se ve bien decorado. Acá hay un fresón. Hasta ni te dan ganas de mover esa mandarinita y esa rocita que tiene ahí. Ni te dan ganas de moverla, mami, mami. Aquí está la cantita de alimentos, mis santos. Nosotros vamos a pedir un ceviche, que es el clásico, la preparación clásica de bolichera. Y va a ser, el pescado va a ser robalo, mi mami. Así que nada más, nos vamos a despercudir un poco después de probar ese pescado tan fino, mi mami. Y eso va a ser con la mitad del robalo, mi mami. La otra mitad lo van a hacer chicharroncito, que ya nadie me explicó mi carnal cómo queda y se me hizo agua la boca bien machín. Y para cerrar, nos van a traer aquí una patita de mula, mi mami. ¿Cómo se llama? Sangre roja, algo así, ¿no? O sangre roja y sangre negra. Ahorita los veremos. Sangre roja y sangre negra, como mis poderosísimos atlas, mis santos. Como mi bicampeón, el atlas. Y pues eso yo creo que sería, ahorita lo que probaremos, que son como especialidades de la casa. Jorge, recuerden que todavía va a falta recorrer tres restaurantes más de Luisito. Y pues para no llegar llenos y comer chingón en todos, ¿no? Uf. ¿Esa nos puede explicar tanito la variedad, mi carnal, de esta? Claro que sí, mira, estas son las que te comentaba, que son las patas de mula sangre negra. Ajá. Tienen más potencia lo que es el sabor. Es elevado el sabor lo que es amar. ¿Y la sangre verde o qué es? No, estos son los ostiones. Todas llevan lo que es leche de tigre. Ah, va, va. Nada más que aquí tenemos varias preparaciones con leche de tigre. Es una sola base y se le va agregando un ingrediente adicional. Sí, además cilantro, ¿y el rojo? Y aquí tiene lo que es la leche de tigre natural, lo que es con la pata de mula sangre roja. Ah, va, va. Que son más medias lo que es el sabor, es tan elevado. Ah, perfecto. Pero igual forma muy rico. Ah, huevo, esto es tiempo hay para ahí, me desmantajó a mis santos. Acuérdate que uno está bien, como empezármela a comer así, mira. O suelto no te lo comas, ¿eh? ¿Cómo ves así, huevo? Ya queda más. Ahora este, ¿no? Ahora este. Ya no, a este, a mí, o también me... Ah, va. Descrimiento. Ah, sí, también este, ¿verdad? También te esforzaste. Que se ve más curiosito este, de poco a mis santos. Mi canal se ve que se la sabe bastante, yo la neta. O igual y me puede estar choreando, yo como no sé nada, pues yo también digo, ah, no, gracias, güey. No, mames, qué rico, güey. También me arroja este pedo, güey. Yo necesito chorarle nada más. Nada más de leches, güey. Está cabroncísimo este de que hay paipa y diva, ¿no? No, mami. Ah, jale. Este es el que dice que viene con la original leche de tigre. No, mames, güey, qué riquísimo, güey. ¿Quién es fanático de los hostieles de mi mai? Siempre que ando crudito. Uno de los hostieles es lo que más me aliviana, pero neta, si mamá da algo así, nunca he probado, güey. Está bien cabrón, entonces vamos a darnos el verde, ¿no? A ver qué está el verdecito. No manches, güey, está bien cabrón. A ver, hay que probar el jugo acá. No, está sabroso, mi mai. Está sabroso, este juguito se me atojó como una miche. Por favor, entrele mi mai. Mi mai, ya vamos saliendo aquí de este restaurante. La neta, otro pedo, güey. Sí, pienso volver acá. El ceviche peruano nunca lo había probado y me acabo de enamorar, mi mai. Al igual que el charroncito de robar lo que nos llevaron, güey. Los hostieles, todos, mi mai, todos estuvieron chingones. La leche de tigre, güey. No, una verdadera belleza. Pero eso sí, mi mai, es una advertencia, un spoiler. Está fresón, ¿eh? Aquí es venir al lugar fresón, mi mai. Aquí es venir recién llegando tu quincena, mi mai. Ya si vienes allá media quincena, ya yo creo que uno no la va a andar armando. En total fueron 2,774 pechereques de lo que pedimos, 2,774 pechereques. Y apenas es el primer restaurante del Pillo que vamos a visitar. Y ya me acabé todo el presupuesto que traía. Ahorita a ver qué chingados tragamos en los otros. Vamos al siguiente, mis maiz. Mis maiz, ahora hemos llegado a Deigo y Kaito. Un restaurante más del Luisillo el Pillo que es de comida tradicional japonesa. El lugar se ve chido, igual se ve fresón. Todo como muy adaptado acá. Tú entras y se ve japonés. Así para pronto, se ve japonés, mi mai. Y ya vamos a entrar con la esperanza de que esté más barato que el primer restaurante de Luisillo el Pillo. Porque si siguen estando esos mismos precios, en vez de grabar este video, me hubiera ido a comprar un Datsun 2002, mi mai. Vamos a echarle para allá. Ah, bueno, aquí nos dicen que, como siguiendo las costumbres japonesas, mi mai, nos tenemos que quitar el zapatito, dejarlo acá de este lado. Lo más alejado de la cocina porque no quiero que se convienen olores de allá con los de acá. Ay, güey, no, pues está cabrón aquí, eh. Está bastante cómodo, güey. Nunca había ido a un lugar donde me sentaron en el piso para comer. La verdad no sé qué pedir. No, nunca he probado comida japonesa, tampoco. Al igual que la peruana, nunca he probado la de Japón. Pero, pues, ahorita preguntamos, ¿no? A ver qué nos ofrecen, qué nos dan. Y yo aquí le entro a todo. Mi sams, qué tranquilidad. Esta musiquita, güey, estar sentado acá en un lugar bien cómodo y viendo las noticias de mi natal, Osaka, güey. No mames, güey, qué chulada. La carta está más gruesa que el TV y novelas, mi mai. Está bien tan gruesa. Parece el libro de texto gratuito de que está con hartas páginas. No, vamos, aquí se hay harta variedad. Voy a dejarme consentir que me den lo que se sirva aquí. ¿Te recomiendo algo primero? ¿Una bebida? Ah, baba, este... ¿Qué bebida me recomiendas, mi hermano? Puede ser el Dumpling Fest, como me mencionaste, algo sin alcohol. Sí, sí, sin alcohol. Lleva un runet, que es un destilado sin alcohol. Lleva un corral de lichi con frambuesa. Lleva una fusión de té con limón y agua mineral. Ah, o sea, yo bien, mi carnal, le echamos uno de esos. Sí, te recomiendo. ¿Una vez te puedo pedir alimentos? Sí, claro, sin problema. La neta, yo agarré todo este librote y no sé nada, güey. No vi nada, no conozco nada. Yo estoy esperando acá unos huevos a la motuleña, pero no encontré. Unos divorciados. Unos divorciados, mi mai. Tú, ¿qué chamas aquí? ¿Qué me recomiendas? Es la especialidad de la casa, mi carnal. Hay unos dos, tres guisos que digas. Esto es lo chido. Vale. Nuestro platillo premium es el Kobe, sí. Ah, ok. De ahí, si quieres, te puedo mandar unos platillos. Ah, ok. Y ahora ahí vemos y a ver si te animas por el Kobe. Va, va, va. ¿Vale? Vamos a mandar los platillos y ya vemos después qué onda va, mi mai. Sí, sin problema. ¿Quieres algo de barra fría o de barra caliente? Una y una. ¿Una y una? Para probar los dos. De barra fría y una de barra caliente. De barra fría te puedo recomendar un Gyutataki. Es carne de res. Ajá. Viene sellada y viene marinada una salsa de soya cítrica con hojuelas de ajo frito y cebollín. Va, va. El de caliente, como entrada, te puedo recomendar unas giosas. Son pequeñas empanadas rellenas de carne de cerdo con un toque de Kobe, ajo y jengibre y un poco de chicoria y nira. Va, va, va. Va, se yo bien, se yo bien. Conocí poco de lo que me dijo, pero yo digo, va, 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 el conocedor. Ándale. Eso, eso está bien. Va. ¿Y no habrá forma de que ahorita se le cambie la hora pico aquí en la tele? ¿O siempre los tienen aquí con las noticias de Japón? Sí, siempre con las noticias de Japón. A ver si hay que andar al día, ¿no? De allá, de la tierra del sol naciente. Sí. Vale, te los mando en un momento. Muchas gracias, mi Elias. No, de nada. ¿Alguna alergia o algo que no consumas? No, no, no. ¿Todo bien? No, no, todo bien. Te lo mando en un momento. Va, gracias. De nada. Ya sería mucha, mamá. No priete y con alergias, ¿dónde va a parar? Ya me recomendó varias cosas, mis santos, que se oyen fresonas. El lugar se oye fresón. Mi bolsillo está sintiendo miedo en este momento, mi Héctor. Mi tarjeta de Bancopel ahorita está escondiéndose entre mi cartera porque ya no quiere salir más. Ya no tiene más para dar. Ah, está bien rico, güey. Como un tecito. Es como un Arizona, pero de calidad, ¿no? ¿A poco no, mi Mike? Algo ya más rico, güey. Qué chingón, ¿eh? Ah, ¿qué? Es la carne de res que te comentaba, viene sellada. Ah, ya, ya, ya. Es un poco de chibu. Ah, güey, muy chido. Y este, mira, la verdad, estos no los voy a usar. ¿Cómo me recomiendas tú acá para entrarle, mi Mike? ¿O me traes un tenedor mejor? ¿Cualquiera de las dos? Estas son las guíasas fritas, bien acompañadas de una vinagreza al ayo. Gracias, mi Lía. Queda toda madre, mi Mike. Ve nada más. Estas se ven bien chingonas. Voy a empezarle con estas. Mis Mike, discúlpenme, discúlpenme si están viendo este video. Y ustedes están echando unas quesadillitas de sesos. Discúlpenme porque miren yo qué es lo que me voy a tragar. Ah, jale. Está cómodo. Pero así, tal cual, ¿no? Sin echarle la salsita. No mames, güey. Qué rico sabe, güey. Está bien, bien, perdón esta empanadita, güey. Muy, muy chida. Y para la banda que no sepa, güey. Y para la banda que desgraciadamente no conoce, güey. No tiene mundo y no sabe cómo usar estos palillos, miren. El pedo es así. Lo agarran así los dos. Este dedo va aquí. Y una vez que están aquí, nada más la des así. Y pescas toda esta. La sumerges para acá y para adentro. Ahora vamos a probar esta carne que dice mi canal. Esta yo pensé que iba a ser la barra caliente. Como me dijo algo de carne, pensé que iba a ser la caliente. Pero no, es barra fría. No mames, está bueno, güey. No tengo idea qué es. Ya no sé cómo volver a pedirlo, güey. Pero está chingón. Déjale, tomo foto para la otra. Nada más llegar y decirle, mira, ¿me puedes echar este, porfa? Así como cuando vas a pedir tu corta a la estética, mi mai. Así como este, mira, uno igualito. Mi santos, vengo saliendo del bañito, mi mai. Fuimos al baño y aquí, no manches, güey. Qué baño tan fresón, tan bien. Nos reciben con un baño bien fresón. Desde que entras, la tapita así se levanta, mi mai. En corto. Nada más falta que acaban de mirarte, sacudan el pito. Por allá hay que tener el servicio completo. Es lo único que falta. Vaya experiencia, mi mai. Una experiencia chingón aquí. Un trato igual de bueno que el que fue allá en la comida peruana. Todo muy chingón. El precio, pues, parecidón, se podría decir. Fueron $1,105 de lo que vieron que pedimos. Y se agregan unas coquitas que acá que se pidió el crew. Pero fueron $1,105 pechareques de esas comidas. La verdad, todo muy chingón. Todo bien rico, delicioso. El trato perfecto. Aún nos faltan dos y ya andamos medio llenos. Vamos al siguiente antes de que explotemos, mi mai. Mis mai, ya estamos aquí en Daigo Ramen. Es algo similar al restaurante que acabamos de comer hace un ratito. De comida japonesa. Nada más que aquí están especializados en ramen. Aquí eso es lo mero chido del lugar. Y además se dice que aquí está el ramen más picoso. O de los más picosos que hay en el mundo, mi mai. Pues vamos a entrar. A ver, aquí el espacio se ve más reducido. Y también una particularidad de este lugar es que ya no te atienden humanos, mi mai. Ahí tú llegas nada más ahí con la tecnología y... Encargas todo, mi mai. Ya no interactuas con nadie. Esto está bien para los lugares en los que te ponen jeta, ¿no? Pues ahí dices, no, mejor acá evitártelo. Ah, aquí dice, lección a tu idioma. El English, ¿no? Nuestro lenguaje natal, mis santos. Vamos a pedir el que dice que es el más picoso del mundo, güey. A ver, a ver, a ver. Ah, yo creo que es este, ¿no? El dragoncito. El Shurai Ramen Warning. El Shurai Ramen Warning, güey. No, a ver si se ve warning, ¿no, güey? Me están llegando recuerdos a mi cabeza, mis santos. Nunca había llorado de enchilado, güey. Ahora sí voy a llorar, güey. Voy a llorar de enchilado, güey. En el nombre está de Dios. Ahora sí, mis santos, para probar el ramen más picoso del mundo. La chingada, ya me dio miedo, güey. Ya mencionaron algo de una carta responsiva ahorita que pedí el más picante. Y creo que voy a tener que firmar algo o algo así. Ya me está dando miedo, mi madre. Ya me está dando miedo. Al solicitar este producto, yo le voy a poner el alillo, el pillo. Ya te llamas arrepentido, güey. ¿Qué necesidad hay de hacer esto, mi madre? Hubiera disfrutado de una comida rica, pero bueno, ya vamos a entrarle ahorita que nos lo traigan, ¿no? Vamos a agarrar aquí el primer ramen, mis santos. La neta se ve bastante chido, güey. Este se me dejó como un taquito, mis santos. Como que vayan a decir ahorita, una tortillita, nada más una. Se ve bastante chido. Y aquí tenemos el otro, que es el más picoso, mi madre. Se ve bien bravo, mi madre. Voy a entrarle primero a este para disfrutar y ya después le pegamos a este que se ve bastante peligroso, güey. Vean nada más cuánto picante. Ahí se los dejo, banda, para que lo vean. Ya me ando llenando, ya estamos, ya hemos tragado bastante este video. Pero llegó un momento muy difícil en el que yo mismo me comprometí. Al parecer yo no evolucioné y me quedé en el homo erectus, mis santos. Porque yo no entiendo, güey. Yo no entiendo de mis experiencias pasadas. Y ahorita hasta ahorita que lo tengo aquí frente a mí, me está dando miedo, pues ya lo pedimos. Ya se pagó por él. Ni modo de no chingárnoslo. Vamos a probar el ramen más picoso, güey. Vean nada más, güey. Espeso, espeso, espeso. Vean nada más toda esa mezcla de picor que hay por ahí. La neta, ¿sabes qué me está dando miedo, güey? Que me hicieron firmar una carta responsiva. Eso fue donde me culé más. Yo estaba bien tranquilo. Dije, ah, sí, lo pido, güey, dentro de acá. Y ya cuando me hicieron firmar algo, dije, verga. Allá con los tacos de anesa, güey, me enchilé bien cabrón y no me hicieron firmar nada. Ahora, si aquí me hicieron firmar, güey, imagínate cómo debe estar, mi madre. Pero por ahorita vamos a darle ramen picoso. Desde que lo estoy meneando, mis santos, desde que lo estoy meneando ya huele, güey. Y esta nueva técnica que acabo de adoptar, mis santos, yo la llamo el meneíto. El meneíto, el meneíto, no, le revuelve, le revuelve, le revuelve. Y de pronto ya tienes aquí lo tuyo. No, me puse nervioso, ya lo vi bien despacio, ya no le quiso entrar. Ay, ay, ay. ¿Dentro? Dale. Uf, el nombre sea de Dios. Ay, que no le pique tanto, por favor. No le detalle los ojos, no le detalle los ojos, no le detalle los ojos. De una vez antes de que me quede mal el enchilado, ya le pegué a la pasta, cucharadita. Ah, con esta madre se empieza a hablar japonés, güey. No, mami, estoy bien bravo, güey. No, mami, estoy bien bravo, güey. Ya, güey, ya no entiendo, güey. Ahorita lo pido para llevar, güey. Y en la casa me lo rebajo con cremita, güey. Me corto mi crema, mi media crema, de estilo, güey. Se la vacío aquí, porque esté más alivianado, porque no, mami, está bien picoso. Una última aquí al ramencito. Este ya ha ardido desde que, desde que la agarré, güey. Lo bueno que aquí está, cualquier pedo, aquí está el extintor, mi mae. Muy picante, ¿no? La neta sí, mi carnal. La neta sí está picoso, güey. ¿Tú lo has probado este ramen? Lo probamos cuando recién se lanzó. ¿Y qué tal? Todo al turno, pues. Nada más dos, tres cucharadas cada quien y... ¿Y ya con eso, va, mi mae? Ya con eso tiene. Yo igual le di unas tres, güey, y ya con eso... Ya anda bastante enchilado, mi carnal. Oye, ¿ha habido gente que se lo acabe? Sí, por ejemplo, en el turno de la noche, en la tarde, que son los que más lo consumen, en mi turno como cinco personas lo han terminado. ¿Cinco personas? Ah, cabrón, ¿y qué? Y terminan, me imagino, así sudando, güey, llorando. Un caballero que en 15 minutos se lo terminó, pero así súper rápido. No manches. Terminó y después ya estaba así de sudando, ya no sabía qué hacer y así. ¿Y ha habido alguien que se lo coma, güey, y esté tranquilo, así que vas y se lo chinga y tú lo veas normal? Sí, 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 un caballero igual. Creo que es de Durango, dijo. Se lo terminó y estaba súper relajado. Ha de ser el diablo, carnal, ese güey. Ya no le vuelvan a abrir, ese es el diablo, ese mae, eh. Ya estamos saliendo bien enchilados de aquí. Este ramen está muy, muy rico. Y el otro, pues, como escucharon al carnal, pocas personas lo van a poder comer y disfrutar. Aquí en Diego Ramen nos gastamos 450 pechereques, mi mae. Hasta ahorita ha sido el restaurante más barra de los que hemos probado de Luisillo El Pillo. Es como el de precio más accesible. Y vámonos al último, a las hamburguesonas, a las, ¿cómo se llaman? Las fast food, fast food, fast food, tío, joder. Mis maestras, ya estamos aquí en el fast food burgers. Ready to go, ready to eat, m, m, x, x, uno. Aquí nos acaba de explicar el compita que en este negocio son como varias franquicias y que una de ellas es fast food. Y tienes que entrar a este menú, escanearlo y pedir a través de Rappi para que aquí te tomen el pedido y puedas almorzar acá de este lado bien a gusto. Pues deja, le entramos aquí, mi mae. Vamos a escanear esta madre. Voy a pedir variado de mis maes para enseñarles ahí después todos los productos una vez que nos los entreguen y a tragarle en este día que hemos estado dándole de lleno a la tragadera, mi mae. Ahora sí pueden decirme el alillo, el gordillo, a partir de hoy, mi mae. Sería una fast food cheeseburger, luego una fried chicken, luego una fast food mermelada de cebolla y chile, y luego una double cheese. Y unas papitas con queso y tocinetas, tío. ¿Cuánto sería el total, mi hermano, de ese pedidón? Serían 880, por favor. 880 pechareques. Mis maes llegaron aquí a las hamburguesonas de fast food. Vienen acá en su cajita fresona, mi mae. Déjenle, saco todo de tal, les enseño qué fue lo que pedimos, ¿no? Que estás bien acá con todo aparte para que te las prepares, mira. Su tocineta, tío. Se echamos así encima. El babas, mis santos. Vámonos, ve como que hay el babarias. La verdad, la papita se ve chula, mi mae. Vamos a ver qué tal está. Buenas patatas, tío, ¿eh? ¿Qué te parece si le enseñamos a la bandita las cuatro burgers que pedimos? Esta es la... La broche. Aquí tenemos la cebolla. Cebolla con chile, muerta. Y tenemos aquí a este lado la hamburguesita clásica. Y en este lado la cheeseburger. Cheeseburger. ¿Cuál le entramos, mis santos? ¿Cuál le damos la primera mordidita? Esta, ¿no? La de cheese. Se ve buena. Quítate, pinche mosca. No mames, se ve chingona esta, güey. No, altísimo cheese, güey, ¿eh? Tiene aquí como con su ensalada rusa, ¿no, güey? Su pepinillo, güey. Vamos a... Yo le voy a robar un poquito de lechuga a esta. Sí, 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 cómo no. Le voy a robar la legumbre esa de al lado. Le voy a poner su lechuguita, haciendo que es lo que le hace falta para que agarre color. ¿Cómo le dice la bandita aquí en este canal con certificado de humildad? Comenten, por favor, cómo le dicen a la catsup. Catsup, ketchup, capsut, catsun. Yo le digo puré de tomate, güey. No sé cómo le digan ustedes, güey. Mis santos, bueno, así vamos a hacer un atascadero. Vamos a entrarle entre todos a todo. Y terminarnos de llenar en este recorrido en el que visitamos todos los restaurantes que tiene Luisillo El Pillo aquí en CDMX, mi madre. Porque seguro debe tener otros ahí en Cabrio de Guadalupe, Michoacán, acá en la Comarca Lagunera. En dos, tres lados debe tener ese maya. Ay, no, mames, güey, ya no puedo más, mi madre. Ya no puedo más, güey. Ya comimos mucho, mis santos. Comimos mucho ramen, comimos mucho ceviche, mucha leche de tigre, mucho ostión, muchas burgers, papas, más ramen, ramen picoso. Pobre de mi ano, güey. Uf, mi mai, ya estoy a punto de explotar, ya no me cabe nada más de comida. En un solo día, en unas horas, recorrimos todos los restaurantes de Luisito Comunica, mi mai. Comimos bien, cabrón. Ahora nada más falta llegar a Loxo, pedir nuestro chip pillofón, afiliarnos ahí, mi mai. Y seguir nuestro camino para terminar toda la misión. Y pues eso lo hago, una solicitud aquí, mi Héctor. Que yo ya me vine a rifar, a grabar todos los restaurantes de Luisito Comunica, de Luisillo El Pillo. Estamos ahí yendo a todos, a todos, absolutamente a todos los de CDMX le caímos. Así que, así que le pido el favor a Luisito Comunica, que pues para ponernos a mano, que él también vaya a visitar todos mis negocios que yo tengo. Que vaya ahí a la mercería de mi tía Magos, que vaya a la miscelánea Noris, ahí a la desarrollo urbano, que vaya también a la vulcanizarada de los polibuses, mi mai. Y que vaya ahí a un negocio nuevo, un concepto que acabo de abrir, de verdulería y farmacias similares en un mismo negocio, mis santos. Y el hashtag para este video es LALILLO, el gordillo.